Como Abraham, así creyó en la promesa de Dios, así voy a creer Como Abraham prosperó, voy a prosperar y voy a confiar Yo saldré a donde Dios me mande y a donde quiera Él Manifestaré toda mi fe y toda mi casa es bendecida Y mi trabajo es bendecido y todo lo que yo quiera hacer Prosperaré Toda miseria será quebrada Mis enemigos avergonzados Y en todo lugar donde esté bendecido seré Y la vida que ganaré será del Rey Toda mi casa es bendecida Y mi trabajo es bendecido Y todo lo que yo quiera hacer Prosperaré Prosperaré Toda miseria será quebrada Mis enemigos avergonzados Y en todo lugar donde esté bendecido seré Y la vida que ganaré será del Rey Y la vida que ganaré será del Rey Y la vida que ganaré será del Rey Y la vida que ganaré será del Rey